Los titanes lloran en Japón. Desde hace algunos días, la estación de Shinjuku enseñaba esta publicidad de Shingeki no Kyojin. Y es que, con motivo de que hoy oficialmente es la salida del último volumen de la serie, el 34, se ha decidido agradecer de esta manera al equipo editorial y se ha anunciado que la versión gigante, la que ganó el récord Guinness por su tamaño al ser el cómic o novelas gráfica más grande en formato, se podrá leer gratis en internet, así como el último capítulo y sus extras. En el epílogo de la serie, estas páginas finales o adicionales del volumen causaron mucho impacto al continuar contándonos el final de Hajime y Sayama para su obra, además de confirmar datos que resultaron realmente dolorosos para los lectores. El volumen 34 contendrá material adicional para coleccionistas. Hola a todos, soy Kakashi, únicamente hablo rápido para recordarte que participes en el sorteo del canal por una de estas revistas invaluables con el último capítulo de Shingeki, que viene con el folder especial, el capítulo 69 de color y claramente el cierre en manga de la obra. Ahora, suscríbete, sígueme en mis redes, voy a dejar también el canal de Discord para que se unan y platiquemos. ¿Qué es lo que quiero con el ganador? Quiero que me escriban, que les gusta por qué ven el canal, que les gusta el canal, algo que haya dicho, algo. Quiero saber por qué les gusta el canal, por qué le están aquí, por qué están suscritos. No tanto las teorías, no tanto que me digan por qué les gusta. Me lo pueden escribir ya sea por Discord, por acá, por Twitter, por Instagram, donde sea. Síganme y vamos a estar sacando la dinámica del sorteo ya muy pronto. Acá tengo la otra, además de la mía, obviamente. Uy, ahí se cae todo esto. Y vean, y aquí tengo otra revista que ya viene como empaquetado diferente y todas se van a ir para todo el mundo. No hay restricciones, cualquiera puede participar. Solo quiero que me escriban, ya sea que me lo manden a mi correo, a Twitter, Instagram, Discord, por acá, lo que sea. ¿Por qué les gusta el canal? Claramente suscríbanse, estén activados la campanita. Tengan todo activado, por favor, no se desuscriban y continúen mirando los videos. Contando con bocetos originales de Isayama para la serie. Hace algunos años, el borrador de la serie para serializarse, por ahí del 2009, había salido a la luz. Es decir, los bocetos antes de que Isayama debute oficialmente como mangaka de una obra serializada. En él, se pueden observar algunos cambios notables como lo son Eren, conociendo que pueden transformarse en titán y que había devorado a su padre desde el primer volumen. Todo esto fue retirado en la primera versión revisada por Kodansha para el primer volumen. Esto se revela en la revista Answers. Por lo que estos borradores serían incluidos. Aunque también existe un tercer borrador que ya ha sido editado, el del capítulo 0. El capítulo piloto vino como material extra con la salida del primer Blu-ray en Japón. Así que a pesar de que se anuncie como material adicional, son los bocetos del mangaka o más bien serían esos bocetos los que yo he interpretado que van a venir con la edición especial. He conseguido una por internet. Hablando en materia de contenido tal cual, el verdadero epílogo nos centra en un gigantesco árbol como protagonista en vez de Eren. Así también de protagonista es el inevitable paso del tiempo y los cambios generacionales de la isla y del lugar donde Mikasa se despidió de Eren por última vez. Este árbol donde todo comenzaba también en 2009. Con ambos niños recuperando la leña. El futuro nos muestra como de a poco el deseo de Eren se volvió realidad y todos fueron a visitarle en el final de sus largas vidas en las que hasta Mikasa pudo tener descendencia. Y Sayama nos aleja el foco acerca de si es Jan o no. Pero lo sabemos, la serie tenía pistas como la del capítulo 127. El mensaje aún sigue siendo el tiempo y como nada perdura al final. Porque la isla y ese desarrollo levantado por los humanos llegó a ser destruido. Pero el árbol ahí continuaba. Firme e inamovible. El árbol es a su vez el mismo árbol en donde Ymir Fritz se fusionó para crear a los titanes, sus ramas. Simbolizan la parte del tiempo ligada al alma de Ymir y los 13 años. Y como el ciclo se repetía para todos los usuarios del poder. Todos los usuarios de un poder titánico únicamente vivían el mismo loop de 13 años. Ya que estos 13 años conformaban los cuales Ymir Fritz caía a las profundidades de este árbol. Hasta que finalmente era atravesada por una lanza que iba dirigida al rey Fritz. Esta lanza es importante. Mikasa al final logra ver el alma liberada de Ymir al igual que la suya con el mismo pesar en el corazón. Pero ella ha cambiado algo en su tiempo. El cambio ha sido dejar morir al primer rey por esta lanza. En vez de que ella sea devorada y que el poder sea traspasado a sus tres hijas. El alma de Ymir era liberada y a su vez ya no era atrapada en el pasado. Dos cambios en el tiempo creaban esta nueva realidad. También el como historia Reis e Ymir Fritz estaban unidas y encadenadas. Hasta cierto punto a la sangre del rey Fritz y la descendencia producto de esta traición de pasar el poder de padres a hijos. Ellas, estas dos chicas con la sangre de Ymir por fin han sido liberadas de las cadenas. Y esto gracias a la desaparición del poder de los titanes. Hay que entender que Eren no simplemente buscaba la destrucción del mundo. El mundo libre que él quería construir se basaba en los principios con los cuales Pixis hablaba con él antes de revelar que podía controlar el poder de los titanes. Acá, Pixis sugería que los humanos siempre han estado en conflicto y que un enemigo en común había sido quizás el origen de todos los titanes. Eren al final se terminó convirtiendo en esa figura que unió a sus enemigos. El llamado demonio de la tierra. Ahora, el demonio de la tierra es solo un símbolo. Al final, el alma pura de Eren era esta, la que pudimos ver que reclamaba libertad. Un simple niño explorando el mundo. El símbolo del niño y el perro acompañándolo a visitar ese árbol sagrado en donde se encuentra Eren como principal raíz, me pareció una referencia al Cuervo de los Tres Ojos de Juego de Tronos. En el que una gran montaña como un árbol sagrado es el punto central para entender cómo funciona el tiempo y la causalidad. La interpretación de esta obra es algo muy importante de hacer, ya que el propio Isayama se ha declarado gran fan e hizo varios fanarts al respecto. Además de que uno de los plot twists más importantes de la trama, que son Zeke y Eren regresando al pasado y que veremos en la temporada final final muy pronto, se basaba en gran parte del concepto del Cuervo de los Tres Ojos. Bran, en la primera temporada, caía de una torre muy alta y perdía la capacidad de caminar. Esto llevaría a que estuviera ligado a Odor, un gran hombre que solo podía decir su nombre, pero que podía sostener y mover a Bran. En el capítulo 5 de la sexta temporada, Bran conoce al Cuervo de los Tres Ojos, un señor conectado a un gran árbol y cómo sus ramas se extienden por todo el tiempo. Él, Bran, regresan al pasado. Visitan varios momentos importantes como la creación de los Caminantes Blancos o el pasado del propio padre de Bran, Ned Stark. Sin embargo, lo importante para entender cómo la causa y cómo todas las desgracias tienen un motivo, es el hecho de que Bran, al momento de manifestarse e intentar mover a Odor en el presente, terminaba por afectar todo su cerebro en el pasado, creando lo que Odor es en el presente. Es decir, una pequeña paradoja. Y es así como la serie está repleta de causas y efectos que no son visibles hasta más adelante, y cómo el autor trata de justificar algunos dolores y males de los personajes de su mundo. Al menos la muerte de Eren tuvo un gran propósito y un gran significado, y esto es lo que resalta al final este gran árbol, a Eren y a Emir Fritz, representando también la historia de los Titanes. Quizás este niño es una reencarnación de Eren, o de Emir Fritz, o del Rey Fritz. O es simplemente un arma libre gracias a Eren. Un destino ligado al siguiente, como ocurre con los humanos. Estamos conectados por una telaraña invisible, todos y cada uno de nosotros. Así como los Eldianos estaban conectados más allá del tiempo y el espacio. Esta alma tiene origen en este mundo, así como Eren. Es un alma que nació en este mundo. Y ya Kakashi, ¿en qué momento vamos a hablar de las páginas extra del universo de High School? Bueno, el universo de High School es realmente interesante con todo este final que ya tenemos interpretativo del árbol, el hecho de que se haya cambiado la dirección de la lanza, y de que Mikasa entienda o se vea a sí misma como un reflejo del alma de Emir y de sus sentimientos. Ya que Eren, Mikasa y Armin no hubiesen existido si este universo de los titanes con el Rey Fritz no existía. Sus almas han sido aparentemente replicadas en un nuevo universo, siendo quienes originalmente son. Como las hojas desprendidas de un árbol, estas ramas se han desprendido finalmente de Emir Fritz. Estas hojas han volado libres hacia un mundo como el nuestro. Es lo que me parece que quiere recalcar Isayama con este universo alterno y cómo están saliendo de ver una película llamada Shingeki no Kyojin. Y en cómo platican lo increíble que es que los titanes hayan existido alguna vez en su universo, ya que es algo confirmado. Los titanes existieron y dejaron de existir como en la trama original, y ellos simplemente lo recuerdan como algo lejano e increíble. La historia llamada Shingeki no Kyojin. Gracias por llegar al final del video. Estoy emotivo, estoy emocionado. Y por motivo de ello les quiero mostrar como una joyita que tengo acá en mi canal, que es esto. Esta es una edición especial del volumen 7, salió en 2012, y viene, voy a acercar la cámara, viene con este muñequito del Titán Colosal. Vean, este muñequito del Titán Colosal fue moldeado por Isayama, ya tiene muchísimo tiempo, el próximo año cumple 10 años que salió esta edición. Está así empaquetada, nueva y todo. Es de las únicas que viene con un juguetito, con una figura, y pues lo he mantenido así. Vean, aquí tiene el logo de la Besatsu Shonen, y todo es bastante, bastante fifí. Entonces, pues aquí tenemos este objeto que digamos que para mí, además de la revista de colección de Shingeki, son como que los dos objetos de colección más fuertes que tengo en la serie. Esto y la revista, para que vean el nivel como de que, del regalo, ¿no? Entonces, ojalá, ojalá lo aprecien, y pues más que nada es un regalo como de corazón a corazón, y realmente necesito como nuevas estrategias para levantar el canal. La verdad no han sido meses muy, como muy agradables, ¿no? Entonces, pues, quiero levantar el canal, necesito ánimos, necesito fuerza, necesito ideas, necesito muchas cosas, ¿ok? Entonces, es una manera para mí también de recibir algo con esto. Así que, gracias.